Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo Se acumulan para luego los besos que no se dieron Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda El valor de las personas es mayor cuando se suman No puedo esperar menos de ti Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa conmigo Será algo más sencillo Quédate con quien te mire como yo Miro a mis vecinos cuando salen al balcón Démonos la mano, lo haremos codo con codo Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo No puedo esperar menos de ti Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Quédate conmigo, será algo más sencillo De las cosas malas, algo bueno hay que sacar Sácate partido y sácate y luego bailar Vive por las ramas, ponte música a correr Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Quédate en tu casa conmigo, será algo más sencillo Quédate, quédate en tu casa 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 Gracias por ver el video